Hoy tengo para mostrarles la discografía de Nancy Anka. Bueno, este es su primer disco solista, después del éxito de Grande Pá, se lanzó al mercado musical. Su primer disco contiene 10 temas, es del año 1993. ¿Quién? Compuesto por Cris Morena. Esta tarde vi llover, nunca fuimos ángeles, traté de olvidarte, sueño por sueño, un poquito de amor, agua que no has de beber, bésame, abrázame, Nuestro Amor nos acaba y una mariposa. Bueno, su primer disco con mucho éxito, Nancy de Grande Pá. O José, como muchos la reconocen. Bueno, este es su primer disco solista, Nancy Anka. Y el segundo, del año 1995, es... Bueno, No Me Empujes. Este es su segundo material discográfico, No Me Empujes, la manera de ver. Él cree que la retendrá, hoy en día, Mañanas Blancas, Lo que Queda, Canción de Mi Vida, Música del Alma, Voy a Extremos y No Soy Tu Red. Bueno, este material es mucho más homogéneo que el primero, más cuidado, más producido, más todo. Pero, obviamente, no tuvo tanto éxito como el primero. Contiene las letras de las canciones y créditos grabado entre otoño del 95 y verano del 96, así que es del 96 este disco. Y estos son los dos discos, la discografía completa de Nancy Anka. Y estos son los dos discos, la discografía completa de Nancy Anka. Y estos son los dos discos, la discografía completa de Nancy Anka.